Muchas gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy en esta tarde por estar presentes en esta charla informativa sobre nuestro programa de Magister en Control de Gestión en su formato Weekend Muchas gracias a todos Permítame saludar brevemente a Pablo Medina Ignacio, Camila, Gustavo Claudia, Andrés Muchas gracias por su tiempo y de verdad vamos a recompensar este tiempo que están ustedes aquí con nosotros también quiero presentar brevemente a Natalia Garrido por parte de Admisión ella nos va a estar acompañando aún no se conecta pero viene en camino ella nos va a ayudar a aclarar todas las dudas acerca del proceso de postulación si ustedes están buscando algún tipo de financiamiento con ella lo van a ver y además permítame presentar a nuestra profesora Alicia Núñez estamos contentos que ella esté aquí presente ella va a dictar la charla informativa y nos va a hablar un poquito de este programa solo permítame contarle un poquito sobre ella es profesora asociada del Departamento en Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra Facultad de Economía y Negocios es ingeniera en sistemas de información y control de gestión licenciada en auditoría contable y magíster en finanzas a todos estos estudios en nuestra casa de estudio y también obtuvo su doctorado en salud pública en la Universidad Estatal de Oregon con esto en Estados Unidos solo recordarles que la charla está siendo grabada y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube así que sin nada más profesora, adelante muchas gracias Leonardo hola, buenas tardes bienvenidos todos la idea de esta charla la verdad es que sea lo más informativa posible y ojalá contestar todas las dudas que tengan así que si durante la charla tienen algún comentario o pregunta por favor háganlo que no son muchos y además podrían que puede ser algo interesante para todo el mundo que está escuchando ya yo tengo una pequeña presentación que me va a servir para ir guiando un poco la información que tengo que entregar el día de hoy así que la voy a compartir con ustedes y me comentan si la pueden ver claramente todo muy bien todo súper bien entonces bueno hablemos un poquito de este magíster en control de gestión voy a abrir el chat también por si alguien quiere hacer preguntas por ese medio entonces esta es la versión full time en este magíster existen dos versiones tenemos una versión weekend que se edita viernes y sábados principalmente y esta es la versión full time que se hace de los días lunes a viernes y vamos a revisar los horarios entre otros este programa en general bueno uno se pregunta por qué hacer un magíster en control de gestión full time a lo mejor yo no estoy segura si las personas que están conectadas algunos los conozco y sé que están estudiando ingeniería en información y control de gestión pero desconozco si todos están aquí y han estudiado la carrera o a lo mejor comercial u otra afín entonces dado el caso prefiero explicarles un poquito en qué consiste el control de gestión cuando hablamos de control de gestión lo primero que hay que entender es que es una carrera donde ustedes van a poner muchas cosas en práctica por eso aquí en la diapositiva les digo que es un interesante campo de especialización porque de alguna forma todas las empresas necesitan control y por qué control de gestión lo que hacemos aquí en términos súper sencillos es ok las empresas planifican tienen estrategias tienen grandes ideas que hay que llevar a cabo pero al final del día cómo se llevan a cabo es la gran pregunta y una forma de llevarlas a cabo es si uno tiene un buen sistema de control y esa es la mejor forma porque va a ser un sistema que los va a apoyar ¿los va a apoyar para qué? para que puedan descender esa estrategia y que se haya realidad en la empresa y de esa forma por eso digo impactar y transformar el futuro de la organización porque ayudamos a que se cumplen las metas y las expectativas que tienen las organizaciones las grandes ideas son súper buenas pero alguien las tiene que ejecutar y en ese rol de la ejecución el control de gestión es clave ¿ya? ¿qué es lo que hacemos? de alguna manera a través de una serie de herramientas o mecanismos lo que tratamos es de inducir las conductas deseadas en las personas y de manera de ayudar a ambos ¿no? a cumplir tanto los resultados que se esperan en la organización como también de alguna forma alinearnos para que se cumplan los propios entonces si algo tiene de atractivo el control de gestión es eso es que vamos a tratar de cumplir estos sueños que tienen las organizaciones y de una forma un poco más concreta y con herramientas bien concretas que ustedes van a poder llevar a cabo y obviamente practicar en el camino este que quiero que quede súper claro si bien es un programa que es full time es un programa 100% profesional ¿ya? aquí lo que van a hacer es metodologías prácticas donde vamos a ver muchos casos de organizaciones donde van a aprender cierto de qué manera llevar mejor o guiar a la organización al logro de sus objetivos ¿ya? este es un programa que está acreditado y dice que está en proceso de reacreditación pero la verdad es que hace nada ya nos salió la acreditación y estamos nuevamente acreditados por 5 años lo cual nos tiene súper contentos y eso también les permite postular a becas por si acaso a nivel público para que lo tengan también en consideración ya ¿para quién está dirigido este programa? alumnos en general de pregrado que estén en sus últimos años de carrera si están recién egresados de carreras afines u otras áreas también pueden ser parte de este mundo del control de gestión y siempre decimos profesionales con experiencia laboral incipiente ¿a qué nos referimos con eso? en este programa en particular que es full time nosotros no pedimos que hayan trabajado en empresas durante años si bien algunos de ustedes a lo mejor tienen experiencia laboral bienvenida sea también pueden formar parte del programa obviamente pero no es una exigencia ¿ya? sí que hayan tenido algunas prácticas a eso le denominamos experiencia laboral incipiente que hayan trabajado con algunas empresas por ahí también a través de cátedras entre otros esa es la idea entonces para este público está principalmente orientado yo creo que el control de gestión al ser tan transversal ustedes como pueden trabajar en empresas públicas o privadas de todas maneras con la carrera no podemos desechar también que gente que a lo mejor no sé está estudiando hoy día medicina veterinaria u otras también agreguen dentro de su background el control de gestión ¿cuáles son los objetivos del programa? nosotros lo que buscamos a través de este programa es que ustedes sean capaces al final del día de diseñar operar y lo más importante mantener sus sistemas de control adecuados que los lleven a implementar los planes y estrategias de las empresas y que luego esos planes evalúen qué tan efectivos fueron porque al final del día para las empresas es importante que cumplan las metas ya sea a través de la rentabilidad a través del logro de algunos objetivos que pueden ser cierto no necesariamente lucrativos entre otros ya ¿cómo está construido el programa? y aquí les voy a explicar un poquito cómo es la malla y ahora sí en qué consiste 100% nuestro magíster nosotros tenemos un programa que cuenta con tres cursos de nivelación cinco cursos de formación avanzada cinco cursos de profundización y amplitud un taller de tesis y un proyecto de grado a continuación en la siguiente lámina les hablo más de cada uno de ellos ¿cuáles son los tres cursos de nivelación? administración de empresas estadística y economía de la empresa estos como su nombre lo dicen son nivelación por lo tanto si ustedes en algún momento en las carreras que hayan estudiado ya tuvieron estos cursos estos se pueden convalidar dentro del plan de estudios y no necesitan realizar el curso para toda la gente que ha estudiado ingeniería en información control de gestión ingeniería comercial en la chile todos estos cursos ustedes ya los tienen por lo tanto no tienen que pasar por la nivelación y cualquier otra carrera afín también no solamente de la universidad de chile sino que también ingenieros comerciales y probablemente ingenieros civiles u otros de otras universidades también probablemente ya tengan este tipo de cursos dentro de su catálogo cierto de cursos que tomaron durante el pregrado por lo tanto no requieren esta nivelación ya para algunas carreras que no hayan tenido por ejemplo administración de empresas u otros nosotros podemos dictar ese curso entonces para quienes ya se convalida digamos que parte desde el semestre 2 recién el programa para quienes necesiten pasar por la nivelación parte desde el semestre 1 ahora todo nuestro programa aparte en marzo no se vayan a confundir en que diga semestre 1 y 2 los cursos parten en marzo independiente si tengan que hacer la nivelación o tengamos que partir por modelos de control de gestión por ejemplo que es el curso que está en este semestre ya para quienes no requieren nivelación los cursos de partida yo les decía tenemos 5 cursos de formación avanzada ¿qué son esos? cursos netamente para aprender temas de control de gestión tenemos un curso que se denomina modelos de control de gestión que es el primero en la línea junto con planificación estratégica y gestión de procesos luego comportamiento organizacional planificación y control financiero y herramientas de control de gestión entonces en definitiva los cursos core son aquellos o de formación avanzada son aquellos que tienen nombre aquí en las diapositivas luego una cosa que a mí me gusta de este programa es que ustedes pueden decidir los cursos de profundización y amplitud que pueden tomar entonces ahí tenemos 5 o más cursos eso depende del número de créditos ¿ya? los 5 cursos de formación avanzada si se fijan todos entre paréntesis decían CFA coma 6 créditos eso quiere decir que cada uno de ellos vale 6 créditos y por lo tanto 6 por 5 son 30 créditos solamente de formación avanzada el curso de profundización y amplitud también tiene un equivalente a 30 créditos ahora si toman puros cursos que son de 6 créditos también tienen que hacer solo 5 si ustedes tienen necesitan más cursos si es que toman cursos que tienen 3 créditos ¿ok? entonces ahí ustedes pueden ver que pueden ir realizándolo durante el segundo tercero o el cuarto semestre que para una persona que parte directamente sin nivelación significaría que en año y medio ya tiene todos los cursos esos son los cursos si se fijan a la par hay un curso que dice ahí taller AFE ¿ya? de hecho yo lo puse lo cambié un poco en la página web ustedes lo van a ver que está en el cuarto semestre pero desde el próximo año decidí que van a partir inmediatamente con taller AFE porque creo que es importante que empiecen a entender inmediatamente cuál es el proyecto de salida de este programa para cualquier persona que se quiera titular de esta carrera de magíster en control de gestión tiene que desarrollar un taller o sea una actividad formativa equivalente eso es un AFE vale decir es una especie de tesis tiene algunos bemoles algunas diferencias esta actividad formativa equivalente para nuestro programa en particular es el diseño de un sistema de control de gestión completo para una organización ¿ya? y ese taller AFE que yo tengo aquí marcado con el puntito rojo es un taller que los prepara y los ayuda para que ustedes puedan hacer esa actividad formativa equivalente entonces parten con este curso ya empiezan viendo la idea a qué empresa le van a aplicar el diseño en qué consiste el proyecto y de esa forma pueden ir avanzando con respecto a este proyecto de grado que hay que presentar ¿ok? entonces eso es el taller AFE que va a iniciar lo otro que ustedes se van a fijar que aquí dice otro semestre entre comillas pero el proyecto de grado el proyecto de grado es este proyecto escrito que uno después va a tener que defender que es este sistema de control de gestión que se defiende ante una comisión de defensa donde van a contar con su profesor guía y otros dos profesores invitados que son parte del comité para una calificación y con eso una vez aprobado ustedes pueden llevarse el título del magíster en control de gestión eso en términos concretos es el plan de estudio entonces para revisar un poquito más en profundidad decíamos estos cinco cursos que son netamente como la espina dorsal del control de gestión pero muy muy aplicados eso es lo que vamos a hacer hoy en día hemos reformulado este programa le dimos como una vuelta para a partir de este año donde van a haber muchas más aplicaciones casos y otros para para que tengan una experiencia mucho más práctica ¿ya? y en los cursos de profundización y amplitud aquí hay una variedad de cursos que ustedes pueden elegir y eso depende de dónde quieran dar una un enfoque a su especialización ¿ya? y aquí hay una muestra de algunos de los cursos que se dictan de profundización y amplitud por ejemplo análisis económico los incentivos habilidades para una carrera gerencial que yo siempre digo creo que es importante tomarlo ¿ya? es un curso que en general gusta mucho a los estudiantes gestión de riesgos estratégicos gestión del rendimiento que me gusta mucho cuando va en combinación de Power BI así que después si alguien está entusiasmado con hacer el programa podemos ir conversando de los cursos como cuáles van bien juntos gestión de costos SCP mejora continua es un curso que viene a dictar un profesor de España viene una vez al año ese es un cursito que lo hacemos durante una semana y tiene tres créditos eso es lo que les hablaba antes ¿no? aquí hay que sumar 30 créditos por eso de eso depende si tienen que hacer cinco o más cursos arquitectura integral de sistemas innovación y vigilancia tecnológica inteligencia de negocios y gestión del conocimiento harto de tecnología también que va muy bien con el tema de preparar buenos reportes para hacer control de gestión Power BI ya lo había mencionado tenemos por ahí un taller de defensa de tesis que no tiene créditos pero si desean lo pueden tomar y dos semanas internacionales que se hacen dos veces al año y cada curso de la semana internacional tiene tres créditos déjenme contarles de qué trata esta semana internacional en general la FEN hace bueno varios años que lleva a cabo estas semanas donde vienen profesores invitados desde el extranjero les voy a mostrar un ejemplo de la última semana internacional que fue ahora recién en julio y ya estamos preparando la de enero del 2025 y en una semana por ejemplo ahí ven 8 al 13 de julio del 2024 se dictaron todas esas cátedras que ustedes ven ahí cómo aumentar nuestro poder e influencia en el trabajo liderazgo auténtico product and service design manejo de indicadores de gestión y marketing estrategias de precios negotiation and conflict resolution más inteligencia artificial para los negocios con aplicaciones en python comunicaciones gerenciales datos alternativos en finanzas emprendimiento en la nueva economía creación gestión y desempeño gerencia financiera basada en valor neuromanagement para los negocios hartos temas tópicos de hecho los levantamos muchos también preguntamos a los estudiantes qué les interesaría y se construye esta malla y va cambiando a cada semana internacional tiene distintos profesores todos vienen desde afuera cuando hemos tenido programas en inglés hay servicios de traducción ahora si ustedes saben inglés mejor aún porque pueden aprovechar ¿no? de afinar un poco sus herramientas de inglés sus habilidades hay dos formatos un formato que es weekend que se hacen clases viernes y sábado y hay un formato que es evening que va de lunes a miércoles y jueves bueno lunes a jueves el tema es que cambia un poquito el horario del día jueves entonces ustedes también pueden elegir tomar cursos de estos de profundización y amplitud de la semana internacional entonces repasemos un poquito lo que revisamos recién esta es la la malla de estudio si ustedes ya tienen esos cursos de nivelación no necesitan realizarlos si quieren hacer y luego empezamos con la espina dorsal del programa que son los cursos de control los cinco cursos que tienen nombre ahí después ustedes pueden elegir cómo van a construir su programa eligiendo cinco cursos de profundización y amplitud si es que tienen seis créditos pueden ser más de cinco si no y adicionalmente para poder terminar todo este programa manos en práctica tienen que hacer un diseño de un sistema de control de gestión como su proyecto de grado final ya eso es más o menos el plan de estudio yo no sé si alguien tiene dudas con respecto al plan de estudio para parar aquí un poquito antes de seguir me comentan si no parece que vamos bien sí ya igual me pueden ir escribiendo las preguntas en el chat seguimos ahora ¿por qué un programa full time? creo que es una pregunta válida que algunos de ustedes podrían tener y bueno hay ciertos beneficios continuando los estudios inmediatamente ¿ya? hoy en día yo creo que no es algo es algo que ya se conoce un poco ¿no? el hecho de que muchas universidades tienen ya integrados ¿cierto? sus programas de magister por lo tanto la gente está saliendo con un programa de pregrado e inmediatamente un máster por lo tanto por ahí hay un tema de competencia que no podemos olvidar pero más allá bueno porque es interesante que sigan sus estudios es uno de ellos es que bueno las clases siguen siendo en el mismo horario pregrado y uno ya lleva como un ritmo y es un ritmo que ustedes pueden continuar por otra parte les puede dar un roce un poco distinto en el sentido de que pueden también participar en semanas internacionales tener clases con profesores que vienen del extranjero aprovechar esta internacionalización que tiene el programa también creo que es importante ¿ya? y por otra parte a diferencia de los programas que son formato weekend aquí se ofrecen más rebajas a los aranceles y becas a nivel FEN que están disponibles entonces eso yo creo que es un beneficio en cuanto a que el costo de estos programas si uno lo hace inmediatamente obviamente es un beneficio ¿ya? hay una arancela además preferencial para los estudiantes que pertenecen a la FEN y tienen adicionalmente una infraestructura que está en FEN que pueden utilizar que no necesariamente es la que han utilizado durante el tiempo que estuvieron en pregrado y para la gente que viene de afuera es una infraestructura muy bonita que pueden utilizar y es bastante exclusiva para la gente de posgrado ¿ya? la biblioteca la cancha los el gimnasio entre otros ustedes pueden usar todos los servicios al ser también cierta parte de la FEN de la Universidad de Chile entonces esos son algunos de los beneficios que podríamos mencionar y por otra parte está obviamente uno que es implícito es la profundización en un área para salir un poco más competitivo al mercado en temas de control de gestión en este programa ustedes también podrían articular que esto es algo relativamente nuevo que estamos implementando en el Magister en control de gestión por lo tanto voy a revisar la articulación para ver si les aplica a algunos de ustedes en este caso tenemos tres carreras dentro de la Facultad de Economía y Negocios y les voy a mostrar cómo funciona la articulación de cada una de ellas hay más información si ustedes siguen ese QR sin embargo no está tan actualizada la página porque esto está muy reciente así que probablemente no va a estar toda la información que les voy a entregar hoy día pero se las voy a conversar supongamos que ustedes pertenecen a la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión hoy día nosotros estamos en base a la malla actual de la carrera ustedes podrían convalidar hasta ocho cursos o homologar ocho cursos de nuestra malla curricular los cursos que están ahí con nombres son los que tienen reconocimiento por ejemplo Business Intelligence se convalidaría por el curso Inteligencia de Negocios y Gestión del Conocimiento Desarrollo de Sistemas por Arquitectura Integral de Sistemas y Negocios TI con Innovación y Vigilancia Tecnológica por otra parte Costos Avanzados su equivalente en el Máster es Gestión de Costos y para el Taller de Control de Gestión y Costos Herramientas de Control de Gestión y pueden tomar tres electivos ya sea cualquiera de los programas que tenemos en el Magister y que se abren a nivel de pregrado súper importante esto es tomar cursos desde el posgrado para yo reconocerlos en pregrado ya no funciona al revés no es que si ustedes hicieron Business Intelligence yo ese curso lo puedo reconocer hoy día como un curso del Máster de Control de Gestión ya tienen que tomar siempre los cursos en el Magister entonces nivelación info no requiere y si se fijan se puede avanzar bastante solo les quedarían dos cursos del Magister en Control de Gestión un Taller AF y el Proyecto de Grado en el caso de Contador Auditor es algo similar la diferencia es que pueden empalmar con cinco ramos por lo tanto les faltarían otros cinco por realizar en el Magister Costos Avanzados ya veíamos que se reconoce por Gestión de Costos y Auditoría cuatro con Arquitectura de Sistemas y luego tienen tres electivos que podrían convalidar entonces en el caso de Contador Auditor nivelación no requiere y les faltaría tomar por ahí cinco otros cursos dos de Formación Avanzada y tres cursos de Profundización y Amplitud más el Taller AF y el Proyecto de Grado los casos de Comercial supongamos si vamos a empalmar con mención Economía ¿qué se recomienda? se recomienda que el electivo de Profundización número uno realicen un curso que se llama Control de Gestión en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión creo que les va a ayudar mucho para después partir el programa y pueden obviamente tomar todos los electivos de Magister como cursos de Profundización y Amplitud y pueden tomar también los cursos de Electivo Magister 6 creo que tienen por ahí Planificación Estrategia y Gestión de Procesos Modelos de Control y Planificación y Control Financiero entonces si se fijan obviamente estas mallas son mucho más fáciles de empalmar porque Comercial dentro de nuestra facultad tiene reconocido dentro de su ciclo profesional puros electivos de Magister lo que les permite avanzar bastante casi ocho cursos al igual que los agentes de Ingeniería en Información y Control de Gestión les quedaría por realizar dos cursos de Magister Control de Gestión más Taller AF y Proyecto de Grado con respecto a la carrera de Comercial pero ahora de Administración ¿qué se recomienda? en este caso ustedes como electivo de Magister pueden tomar Control de Gestión a diferencia de Economía que tenía que tomar uno de Gestión de Personas y adicionalmente pueden tomar todos los otros cursos que ya mencioné antes Planificación Estratégica Gestión de Procesos Modelos de Control y Planificación y Control de Financiero más todos los cursos de Profundización y Amplitud del Programa por tanto también podrían avanzar durante su carrera con ocho cursos y darían dos dentro del Magister más el Taller AF y el Proyecto de Grado ¿ya? esto es un caso a caso y lo puedo revisar con cada uno de ustedes ¿ya? pero lo más importante es que siempre tomen los cursos del Magister que esos son los que se reconocen después como parte del programa no al revés algunos detalles también importantes duración cinco semestres pero esto es relativo para la gente que es capaz de empalmar la duración del programa mínima siempre tiene que ser un año o sea tienen que estar al menos un año en el programa y el resto dependiendo como ustedes puedan ir avanzando hay gente que saca el Magister en un año y medio dos años depende cinco semestres creo que es mucho cuatro yo creo que podría ser el estándar más adecuado si es que hacen todos los cursos el horario como son clases full time aquí sí ustedes tienen que venir a clases las clases son de lunes a viernes y los horarios van desde las 8 hasta las 18 20 horas el costo ya el costo del programa hay un aracel de postulación son 65 mil pesos para que hagan todo el proceso postulaciones es muy reembolsable y se pagan 305 UF más matrícula pero aquí les tengo una buena noticia porque estamos en conversaciones con la dirección y vamos a bajar un poquito el costo del programa no les voy a decir al tiro cuánto porque todavía no hemos llegado al último acuerdo pero ese programa va a valer un poquito menos ¿ya? y para el caso de los alumnos FEM que hayan tomado algunos cursos que son convalidables también se rebaja según los créditos cursados el costo del programa por lo tanto supongamos que tienen 305 UF ya han tomado 5 cursos esto se podría rebajar en aproximadamente la mitad del costo y así por otra parte para alguien que nunca haya tomado ningún curso y tiene que hacer el programa completo ya hay opciones también de postular a una rebaja de arancel ¿cómo se postula eso? bueno tienen que llenar un formulario académico y está basada ¿en qué? en el rendimiento académico ¿ya? y también hay un porcentaje basado en en la situación socioeconómica ¿ya? entonces por ahí hay unas becas que se pueden postular eso creo que es importante el inicio de clases para nuestro programa es marzo del 2025 y en general tenemos también abrimos inscripciones también a mitad de año que es como junio 2025 postulaciones para quienes quieran postular al programa importante que si quieren postular a la rebaja del arancel tienen hasta final de mes hasta el 30 de octubre para presentar sus papeles ¿ya? luego sin rebaja de arancel pueden postular más adelante hasta el 30 de noviembre sin ningún inconveniente pero creo que cualquiera de ustedes que está aquí postula en la rebaja de arancel no pierden nada ya conocer ese esfuerzo ¿cómo se hace para postular? es súper importante que al menos estas son como dos cosas claves pero ya les voy a mostrar todos los requisitos es que presenten un grado de licenciatura o título profesional equivalente al menos de ocho semestres y siempre tienen que tener una entrevista con en este caso conmigo que soy la directora actual del del programa ¿qué se hace? tienen que llenar en la página web de www.posgraduchile.cl tienen que llenar esta solicitud de admisión subir sus certificados de licenciado título universitario su certificado de notas un currículum vitae importante que esté actualizado pongan todas las cosas que son relevantes dos cartas de recomendación certificado de notas y ranking se les va a enviar también un test de evaluación que es una prueba ideológica que tienen que llenar no es algo difícil para que no se asusten el formulario de postulación a rebaja de arancel también importante que lo llenen y una fotocopia del carnet por ambos lados presentando todos esos antecedentes ya son parte ya empieza todo este proceso para que ustedes puedan presentarse todos sus datos para ser parte de este programa en temas de dudas antes de darle bueno se los voy a dejar ahí en todo caso nuestros contactos pero después voy a abrir micrófono para que me hagan todas las dudas y consultas que tengan aquí está Natalia Natalia Garrido ella pertenece también al área de admisiones por ahí ella abrió ya la camarita de la escuela de posgrado de economía y negocios y ese es su teléfono y su correo así que le pueden escribir en caso de cualquier duda la Natalia se sabe todo de pie a cabeza me reviso la presentación me ha dicho un montón de otras cosas que a lo mejor no puse así que ahí también puede ahora rellenar algo de info si es que me faltó algo y por otra parte yo soy la coordinadora más del área académico la Natalia va a entender todo todo lo que es becas plata monto todo eso la Natalia les va a ayudar y en mi caso si necesitan tienen dudas académicas o cualquiera también me pueden contactar ese es mi teléfono y ese es mi correo esa es la información que yo tengo preparada voy a preguntarle a Natalia si quiere sumar algo más y de ahí todas las dudas y consultas que ustedes tengan porque para ustedes es esta sesión bueno buenas tardes a todas y a todos principalmente bueno agradecer la asistencia el día de hoy a la directora que está en su primera charla informativa lo cual lo hace espectacular en este formato así que es bien amigable porque la mayoría son recién egresados así que este va a ser un trampolín importante profesional para ustedes entonces yo le invito cordialmente que su proceso lo hagan con anticipación generalmente pasa que todos esperen el mismo 30 de octubre a las 6 de la tarde Nati y empieza el caos entonces primer punto mis recomendaciones son postular con tiempo lo segundo es ver los recomendadores con tiempo porque a ambos se les activa un link a los cuales les va a llegar de la escuela posgrado es online este link donde llena el formulario el recomendador y posteriormente queda alojado en la plataforma donde ustedes están haciendo su proceso de postulación te voy a interrumpir ahí eso es súper importante para que se lo digan a la gente que hace las recomendaciones que claro ustedes lo único que tienen que dar es el correo electrónico de esa persona pero es importante que le digan al recomendador que esto no demora nada porque de verdad es una cosa que tiene como 10 alternativas y tiene dos cuadritos que hay que llenar y que en general yo antes recibía las cartas del magistrado en contra de gestión son tres o cuatro líneas que escriben entonces no es mucho no les va a quitar más de media hora y si es que de tiempo como para que para que entiendan porque a veces cuando uno le dice pueden hacerme una carta de recomendación eso es como tiempo ya pero en cambio entendiendo que esto es un link y es fácil de completar creo que es importante que lo transmitan exacto tal cual y es todo online hoy día estamos a la vanguardia de que todo es online no tienen que hacer una carta en pdf tampoco es un correo es bastante rápido como dice la profesora Alicia que es la directora del programa y tratamos de hacer un proceso que sea amigable acompañarlo a usted y que sea eficiente la verdad es que tratamos de que sea un proceso sin obstáculos porque igual es la lata juntar los papeles que no sé qué y no queremos eso por eso es que está mi correo ahí y están también mis datos para que ustedes cualquier duda que tengan no duden en escribirme nosotros siempre estamos llanos a atender todas sus consultas créanme que las preguntas tontas no hay todo lo contrario es aquel tonto que no pregunta y se queda ahí en el stand-by entonces y lo último que quiero hacer hincapié aquellos que no y aquellas que no tengan la licenciatura de pregrado lo que nosotros hacemos un trabajo colaborativo con la Secretaría de Estudios de la Facultad en donde ustedes me dicen ¿sabe qué Nati? no tengo la licenciatura perfecto igual ustedes ven en el proceso como que está todo normal cumpliendo con los plazos establecidos hacen el proceso suben su antecedente participan en el proceso y nosotros proactivamente generamos una solicitud de la Secretaría de Estudios solicitando el ranking de egreso y las notas por ejemplo y también informamos también que aquellos alumnos nuestros que son de la facultad no tienen su licenciatura por lo tanto ustedes pasan a una fila express 6500 licenciaturas ustedes están las números 1 están ahí ustedes de Ignacio por ejemplo Gustavo de Claudia Camila de Andrés todo aquello que dicen ¿sabes que yo quiero postular? perfecto y ustedes pasan a la línea de la urgencia la prioridad nacional como digo yo en la frente prioridad nacional entonces ¿cuál es la idea? que ustedes háganse un proceso tranquilo los queremos ayudar sí los queremos acompañar también y cuando ya estemos el día 30 de octubre yo voy a hacer un levantamiento a todas aquellas personas que están postulando se informa a todos y paso obviamente donde la directora para que ustedes se vean evaluados finalmente después de ser aceptado yo siempre digo que están todos aceptados todos tienen las competencias la habilidad y el entusiasmo para ingresar al programa y después en diciembre existe la instancia el comité de beca donde participa nuestra querida directora Elisa Núñez donde ella va a presentar cada uno de los casos de ustedes como postulación y cada uno de ustedes se va haciendo el levantamiento de cuando tenga de rebajas por concepto económico o bien por ranking de egreso puede postular a una sí pueden postular a ambas también y nosotros también la acompañamos en ese proceso si me dicen sabes que Nati yo estuve en el CAE estuve con gratuidad tengo los antecedentes me lo validan perfecto se envió una entrevista con la asistente social ella emite un informe socioeconómico que es tabulado porque los informes y cada una de su realidad y sus circunstancias son confidenciales así que no no te mande eso y no pierdas ningún cuidado que es una información protegida para cada uno de ustedes y en ese sentido cuando ocurre la instancia del comité de beca participan todas las jefaturas de posgrado los directores de cada uno de los programas con qué finalidad de poder evaluar caso a caso y determinar un porcentaje de rebaja de arancel y ese porcentaje hasta el día de hoy puede que cambien o aumenten las horas de trabajo está en evaluación pero hasta el día de hoy que estamos 30 de septiembre por cada un porcentaje son 5 horas de trabajo en la escuela de posgrado ¿en qué? me están preguntando yo estoy escuchando ¿en qué áreas pueden trabajar? esos son ayudantías trabajo de investigación y por otra parte el apoyo administrativo va a depender siempre los requerimientos de posgrado y de la directora en este caso que a lo mejor quiera encontrar un súper alumno alumno que quiera desarrollarse en el área de investigación así que nosotros lo vamos a ubicar lo van a ubicar así que cuenten con mi ayuda la fecha tope de entrega de la licenciatura es hasta el 30 de marzo 2025 existe flexibilidad si obviamente para aquellas personas que ya llegan en abril y mayo estarían postulando en abril para ingresar en el mes de julio estaríamos con el segundo ingreso del próximo año ya estamos hablando mira el próximo año mira no termina ni está ahí estamos nosotros trabajando de manera súper proactiva para ustedes finalmente así que yo decimos el calendario 2026 así es así que yo feliz de poder acompañarles de ayudar en el proceso y con la directora que ella es muy apañadora es muy es un trabajo muy colaborativo así que eso se agradece también para ustedes este trabajo bonito que hacemos es para ustedes para que ustedes puedan precisamente especializarse en este magister que después lo van a agradecer a corta edad ya tienen en la espalda un magister de la FEN y eso no es menor así que bienvenidos a que postulen y que va a ser uno de tantos programas que puede ser que se especialicen más adelante así que nada hoy día es un magister es el primero recién y así se viene la cosa oye yo igual quisiera saber si alguien tiene alguna duda o consulta ahora abrir micrófono Ignacio Pablo Camila Claudia Andrés no sé si alguien tiene alguna duda o consulta para que se los aclaremos ahora sin miedo están activados los micrófonos por si desean también encender sus cámaras igual lo pueden hacer o bien escribir en el chat también aprovecho en esta instancia mire que encontré a la directora uff hola Ignacio hola sí les cuento un poco yo con Gustavo Alarcón trabajamos en la misma empresa no sé si la chuntamos muy bien a esta charla quizás yo creo que vas al weekend sí al weekend estaba estaba cachando yo creo que Ignacio ustedes tienen cuántos años de experiencia laboral ya el Gustavo tiene cuatro y medio cuatro creo y yo por acá cinco cinco Gustavo tiene cinco y Ignacio tiene voy a cumplir dos dos y medio dos y medio ya ustedes dos y la idea de ustedes es hacer el programa los viernes en la tarde o sea fin de semana cierto no en horario laboral me imagino claro no la chuntar ya pero no es a ver la información también del programa es la misma ya estos programas son hermanos en el sentido de que la malla de estudio es la que yo presenté pero claro el weekend tiene otro horario las becas que estamos hablando no aplican para su caso ni tampoco los costos que mencioné ya entonces los dejamos invitados para la otra charla que igual hay varias que se van a empezar a realizar del magisterio en control de gestión weekend y de todas maneras la ¿cómo se va? la ejecutiva de ese curso se llama Sandra Redon sredon arroba fen.chile.cl y le pueden escribir a la Sandra y les manda toda la información ¿ya? y se los digo porque era la directora hasta el mes pasado así que así que la Sandrita les puede dar toda la información del weekend ¿ok? de hecho Ignacio te compartí en el chat el link de inscripción para la charla que va a suceder también esta semana que me parece mucho que es el miércoles 2 a las 6.30 ahora si gustan conectarse también ahí va a estar el profesor que les va a dar la misma información y a lo mejor va a cambiar más con respecto al tema del financiamiento pero también hay otro tipo de descuento y ayudas para que lo consideren muchas gracias gracias Ignacio Gustavo entonces nos quedamos con los otros si es que tiene alguna otra duda o consulta si no ya para dejarlos libres parece que no todo bien por acá nos dice Andrés gracias Andrés ok bueno en todo caso quedaron con absolutamente todos nuestros contactos un gusto que bueno que estén interesados por seguir con sus estudios eso siempre es algo positivo independiente del programa que elijan obviamente este es muy bueno pero independiente del programa que les vaya muy bien y lo único que siempre digo y es muy importante es independiente de la decisión que hagan el programa tiene que estar acreditado porque si no ahí van a perder el dinero que van a hacer de inversión para él ya que les vaya muy bien y que descanse y darle las gracias a la Nati aquí y a Leonardo que han estado conmigo hoy día acompañando la charla muchas gracias muchas gracias a todos igual gracias profesora gracias Nati gracias a todos gracias a ustedes hasta luego gracias a todos